Yo no vuelvo a salir a navegar en mi canadita porque regreso a mi amor Yo no vuelvo a salir a navegar en mi canadita porque regreso a mi amor Porque yo vivo en la felicidad, el río está alegre y la nave regresó Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Todo estaba marchito pero ya revivió Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Pero mi canadita al cuarto regresó Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Todo estaba marchito pero ya revivió Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Pero mi canoita al cuarto regresó Ángel Martínez No vayas a Bogotá Que yo no vuelvo a salir a navegar En mi canoita porque regreso mi amor Que yo no vuelvo a salir a navegar En mi canoita porque regreso mi amor Porque yo vivo en la felicidad El río está alegre y la nave regresó Porque yo vivo en la felicidad El río está alegre y la nave regresó Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Todo estaba marchito pero ya revivió Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Pero mi canoita al cuarto regresó Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Todo estaba marchito pero ya revivió Tuve que navegar para alcanzar a mi amor Pero mi canoita al cuarto regresó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!